¿Qué pasa si la fiscal general está ubicada en el caso Tumeremo? Me gustaría aprovechar esa pregunta de Aldelvis para tu evaluación sobre la actuación del Estado en el caso. La actuación de la Defensoría, la actuación del CICPC, el Ministerio de la Defensa, etc. La Fiscalía, por supuesto. Fíjate, yo creo que gracias al ruido que hicieron los familiares, en la que contribuyeron los periodistas, el tema no pudo pasar debajo de la mesa. Porque yo creo que Venezuela tiene buenos policías, yo creo que Venezuela tiene buenos fiscales, yo creo que Venezuela tiene una experticia y una experiencia invalorable, que lamentablemente se ha desinstitucionalizado. Pero que, por supuesto, cuando se quieren hacer las cosas, Venezuela lo sabe hacer. Venezuela tuvo una de las primeras industrias modelos de petróleo, que no es la que hoy tenemos. Tuvimos una policía judicial de primera línea, que no es lamentablemente la que hoy tenemos. Pero yo creo que sirvió de mucho el ruido para que las cosas, en este caso, comiencen a entenderse que deben andar bien. Y de eso tenemos nosotros que ser, lamentablemente, vigilantes. Porque lo ideal es que esto no tuviera por qué ser un caso sonado para que las cosas funcionen. Pero también es sabido, tú has sido parlamentario, que una de las tareas del Parlamento, de la Asamblea Nacional, es fiscalizar y es controlar a los organismos del Estado. O sea, yo creo que estamos haciendo nuestro trabajo. Y en este caso, por supuesto que tenemos que hacerle seguimiento a quienes llevan el caso. Pero el gobierno dice que ustedes lo que están haciendo es campaña electoral, promoviendo candidaturas. No, no, no. Ahí hubo un hecho sobrevenido en ese debate. Me estaban acusando de que yo estaba haciendo esto para ser candidato y yo quiero poner las cosas en blanco y negro. Ellos saben, porque en mi caso, yo no ando rebuscando palabras para decir las cosas. Yo no soy candidato. El candidato de la causa R en el Estado de Bolívar para unas primarias es Andrés Velásquez. Eso no tiene, para los efectos de la causa R, ningún tipo de debate, ningún tipo de discusión. Pero ese no es el escenario para nosotros promover candidaturas. Eso fue un hecho trágico que ocurrió y que tenemos que atenderlo. Y es bueno que se diga esto. Y sobremanera, en el caso de Andrés Velásquez. Andrés Velásquez no hace política para ser candidato. Termina siendo candidato porque hace política. Y hace política todos los días, al lado de los trabajadores, de los mineros, de los indígenas, de los sidoristas, o sea, de los venezolanos, de los que no tienen futuro, ni vivienda, ni nada que perder. Ese es Andrés Velásquez y, bueno, y por supuesto, habrá oportunidad para denimir el conflicto. Pero un detalle sobre esto de la candidatura. Yo quiero ver si Héctor Rodríguez es o no es candidato. Porque él está haciendo su campaña igual que Rangel Gómez. Y no quiero mezclar una cosa con la otra. O sea, que diga él si él es candidato o no. Yo no soy candidato a la gobernación. Américo de Gracia no está haciendo esto para ser candidato. Pero, obviamente, estoy cumpliendo con mi tarea. Y nadie me va a venir a extorsionar con eso de que cuando yo hago ruido es porque estoy haciendo candidatura. Pudiéramos que decir que Américo no hace esto de Gracia. Bueno, mira, Carolina Paz, hay algo que no cuadra, Vladimir. ¿El tomo puede más que los siete cuerpos de seguridad presentes en la zona, dicho por Américo de Gracia? ¿O son socios? Si no es que no pueden, es porque son socios, son cómplices. Y una cosa que sigue generando demasiado ruido. ¿Por qué el gobernador desmintió la masacre? ¿Por qué el gobernador dijo que era una masacre virtual? Incluso dijeron una cosa más grave en los canales oficiales del Estado venezolano. Y es que todo esto lo habíamos montado, todo este tinglado lo habíamos montado porque supuestamente queríamos opacar el aniversario de la muerte del eterno comandante. ¡Por Dios! Yo creo que ya rayamos en el delirium, en la loquera. Tenemos que irnos dos comentarios. Uno es Jorge Latulerí, JPSUB. Pregúntale a tu invitado por qué tiene una denuncia administrativa, por supuesto, roda dinero cuando fue alcalde de Upata. No, en absoluto. Eso es totalmente falso. Segundo, ¿qué le recomendarías al presidente Maduro que supuestamente se ha anunciado su visita al Estado Bolívar? Tengo entendido que posiblemente iría al Estado Bolívar. Escuche, presidente. Escuche. No solamente las voces de los suyos. Escuche las voces de los familiares. Aparte, la parte político-partidista. Incluso esos familiares y esa gente también son del PSU. Pero escúchelos, atiéndalos y sepa del razonamiento que hace la gente abajo en las minas y los mineros más humildes. ¿A ti te acusaron de haber sido financiado por la minería? No, en absoluto. No tengo nada que ver con actividad financiera de la minería. En absoluto. Nunca he tenido nada que ver con eso. Bueno, Américo, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Muchísimas gracias, Vladimir, y gracias a Globovisión por esta oportunidad. Gracias por haber venido. Nosotros nos despedimos y los dejamos en compañía de Brújula Internacional con el doctor, embajador y amigo Julio de Zapinejo. Hasta mañana.